¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Eh! Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a memes random Mientras estoy en directo en YouTube y en YouNowYouTube y YouNow Tenéis el enlace de YouNow en la descripción Y si os gustan estos vídeos pues os recomiendo que os suscribáis que es gratis, ¿vale? Espero que os guste toda esta mierda y recordad que subo vídeos todos los días Así que vamos a reaccionar a ello Guapo el que lo lea ¡Ah! ¡Que se había ido! ¡Oh, galo! ¡Ah! Ahora tiene 3 millones y medio Bueno, y 58 ¡No me toques! ¡No me toques! Si me sigues en Instagram, seguramente ya estuviste saltando ¡No! ¡Es que mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es que mires el Lamborghini! ¡No me rompe! ¡Me muero! ¡Maestra! Le voy a seguir en Instagram, parece bastante gracioso Es verdad, no me lo había pensado No me lo había pensado ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Qué? ¿Qué? Creo que no era una canción Como cuando una otaku bonita Te pregunta si también tú lo eres Por ti, baby Ya, ya, claro, claro El gobierno culpa a los videojuegos Tiene sentido, tiene sentido ¡Estás enfermo! Hoy pues perdón por interpretar tu mirada De un segundo Como toda una vida juntos Uy, perdón Aunque ella no me quiera Este es el amor de mi vida Y si para ella soy un juego Quiero jugar más para... Me da una hostia muy fuerte La actividad de Einstein Debate ¡Ya, dominio total del mundo! Matías, 25 años Sentí de... ¡Oh! ¡Qué alerdo asqueroso! Hasta que no pongas like Y vayamos a pagar unas papas No voy a dejar salir a mi abuela de la jaula ¿Qué? ¡Suelto! Pero... Pero Matías Pero Matías ¿Qué haces, Matías? ¿Qué haces, Matías? Soy el éxito Cuando sacas malas notas en tu colegio ¡Qué asco! Titi-ti-ti-ti-ti Titi-ti-ti-ti-ti Titi-ti-ti-ti Titi-ti-ti-ti Pero mi metralleta no Cuando ves a tu amigo Haciéndose pis en la piscina Así te quería agarrar, puerco Pero ahora ya no está tan... Los niños necesitan un héroe ¿Ya están listos para no recibir nada en San Valentín? ¡Li, capitán, estamos listos! Pero ¿por qué pone la música tan fuerte? Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Aguanta, aguanta Este se me hace conocido Harry Potter ¿De Windows? En 1977 Bill Gates manejó sin usar licencia Ahí está tu héroe Ahora nosotros usamos Windows sin licencia Donde las dan Las toman ¿Y por qué escuchas tus audios después de enviarlos? Para más placer Con tanta clase Coña Bueno, claro Espera ¿Hay una bota en mi serpiente? ¿Esa serpiente lleva...? ¿Mi serpiente lleva botas? ¿De qué estás hablando, Alan? Y era que tenía el dedo roto La verdad es que no me gusta ninguna de las dos Así que me da bastante igual Ese hombre me representa Ese hombre me representa Vete comprando ropa negra Porque ya se murió todo lo que sentía por ti No, no es así No, no es así Es vete muri... Vete... Vete comprando ropa negra Porque hoy, cariño Va a haber un entierro Esa mola mucho más Esa mola mucho más Pileando Oh, Dios mío Regó la vista Supera, gente Oh, la cola Una hostia terrible Terrible Cuando te toca exponer con el más irresponsable Que Dios se apiade de nosotros De pura casualidad fui al cine Y me tocó en la misma fila que mi hija y su amigo Uy, qué casualidad Uy Qué casualidad Mira tú por dónde Si tu novia es muy celosa Es porque tiene miedo de que le engañes Como ella te está engañando Amigo, date cuenta Como dijo El ta 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 El pitirus Me encanta cuando dice pitirus Bájale de huevos, güey Bájale, bájale Oye, pero... Que bueno Significa que ella te usa Y parella soy un fuego Quiero jugar más para ti Con razón lo cantan mucho los sobres Bueno, sí. Bueno, sí. Los sacaron y les robaron 800 mil pesos. Golpearon a mis papás. Me parece un poco fuerte escribirlas rápidas. Es siempre la mejor medicina. Recomendaba por 10 a cada 10 médicos. Ni siquiera los dentistas. Y una mano toda deforme así. ¿Por qué no vas a estar así? ¿Puede ser? Que aprueban a todos los alumnos. Excelente pregunta. Si alguien muere durante un examen, todos los estudiantes presentes pasan. Si una universidad sin siglas o se destruyen de otra manera, todos los estudiantes actuales se graduan inmediatamente con su título. Oye Ferb, ya sé qué vamos a hacer hoy. ¡Hijo de tu putísima madre! Coño, está mamadísimo. Estaba mamadísimo. ¿Dónde está? Oh, ella está muy bien. Charlemos. Mi amor, ¿crees que estoy gorda? Santa cachucha, ya dijo la frase. Si te digo la verdad, ¿prometes no comerme? Es un demente. Soltero. Joder, me esperaba lo de... Si te digo la verdad, ¿no te enfadas? No, me he follado de tu hermana. Me esperaba eso. Divorciada. Vale. Joder. Espectacular. Yo. No, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se llama tu mujer? Se llama Lucía Fernanda. Pero yo cariñosamente la llamo Lucifer. ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! ¡Qué mamada de nombre! 5'49 color blanco. 4'49 color de... Es porque es negro. Llego a los 100 años y no tuvo un amor. Se pasó de soledad. Exactamente. Puede percibir un ladrón. Es hora de correr. Para darte tu dinero... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál? Espera. ¿Eso pasa? Tengo que hablar con el Brian. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros. Adiós. 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 Adiós.